Ella quiere reggaetón, porque las gatas están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Ella quiere reggaetón, porque en la gata están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Si tú quieres reggaetón, pues dale, no te relajes. Dile a tu amiga que lo sube y que lo baje. Yo sé que no traen a puerto debajo del traje, y como tú lo mueves, eso sí que es un ultraje. Esto es pa' que lo baile la más osa y la más maja, pa' la guapa y la fea, pa' la alta y pa' la baja. Pa' la flaca y la gorda, que no se ponga faja. Y como dijo Marmonte, se atapan los mortajas, bombos y cajas, para que tú muevas tus nalgotas. Me gusta cómo lo rebota y a todas las deja rotas. Cuando ella se arrebata, bata, a mí me mata, mata, pero yo sé que la traigo loca. Bájale, 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 bájale hasta la lona. Bájale, 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 bájale hasta la lona. Bájale, 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 bájale hasta la lona. Que como dice Yankee, el ritmo no perdona. Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Dale pa' arriba, que está prendida la llama viva. Y yo sé que tú eres mi diva y tú eres adictiva. Y adicta a fumarse activa. Me gusta verte cómo te motiva, cómo me mira, cuando me perre mueve sus nalgas. Es normal que ella sobresalga y déjala que salga. Que esta noche a dejar su novio y eso es obvio, que conmigo ella se descarga. Pégate, 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 pégate y no te pares. Pégate, 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 pégate y no te pares. Pégate, 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 pégate y no te pares. Y como dice Don, dale, bájale. Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Tú dale reggaetona, que tú vas a ser mi bailona. Le gusta el perreo y bajarlo hasta la lona. Si no es con Dembow, dice que no funciona. Ella quiere reggaetón, por la gente de zona. Pa' que se lo goce, pa' que lo rosa. A mí pongan un whisky, pero a la nena ponle un rose. Ella sabe quién soy, pero no me conoce. Soy el rey de la tarima, pa' que baile y te lo goce. Bájale, 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 tú estás dura. Bájale, 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 tú estás dura. Bájale, 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 tú estás dura. Y como dice Niki, ya mamá, haz ver la travesura. Ella quiere reggaetón porque las gastas están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un grimo sabrosón. Pa' que en la disco se desate el reggaetón, tontón. Ella quiere reggaetón porque las gastas están pidiendo reggaetón. Yo te lo traigo con un grimo sabrosón. Pa' que en la disco se desate el reggaetón, tonto